Las libélulas, así como los caballitos del diablo, pertenecen al grupo de los odonatos. En los humedales de la reserva natural, encuentran el lugar idóneo, donde alimentarse y reproducirse. El ciclo de vida de los odonatos pasa por el apareamiento, formando la conocida rueda de apareamiento. El macho sujeta a la hembra por la cabeza, y la hembra gira su abdomen, para situarse bajo la bolsa de esperma del macho. Tras la cópula, la hembra deposita los huevos en el agua, donde saldrán las larvas. Las libélulas, pasan la mayor parte de su vida en estado larvario, y viven en el agua como depredadores. Tras varias mudas, la larva llega a su madurez, y sale del agua donde emerge el adulto. Las libélulas, están consideradas uno de los animales voladores más rápidos, pudiendo alcanzar los 95 kilómetros hora. Posee dos pares de alas, estas alas permiten el aleteo independiente de cada una de ellas, por eso este insecto puede volar en todas las direcciones. Los ojos de este insecto son multifacetados. Cuenta con más de 30.000 facetas que le permite disponer de una vista excelente y de 360 grados. Tanto las libélulas como los caballitos del diablo, son insectos muy coloridos. Como esta libélula emperador, que luce unos vistosos colores y es una de las libélulas más grandes. Los caballitos del diablo, a diferencia de sus primos las libélulas, sí pueden plegar las alas. Estos están caracterizados por presentar ojos separados entre sí, con cuerpo grácil y el abdomen cilíndrico. Las libélulas cazadores del aire, ya patrullaban este mundo en el período Pérmico, hace 250 millones de años. Tanto las libélulas como caballitos del diablo, con su formidable vista y su rapidez de vuelo, los hace unos formidables depredadores. Su dieta se basa en pequeños insectos, moscas, mosquitos y otros pequeños insectos. Las libélulas también, tienen sus propios depredadores, están en la dieta de otros insectos, aves y reptiles. Como este Phileris posompesi, que está dando cuenta de una de ellas. Se suele decir que donde hay libélulas, hay un ecosistema sano. Las mantis pertenecientes a la familia Mantidae, son un género de insectos bien conocidos. La empusa pennata o mantispalo, es de hábitos diurnos y vive sobre la tierra, ramaje o tallos de las plantas. La empusa es un insecto depredador, tiene una dieta exclusivamente carnívora, siendo su principal fuente de alimento otros tipos de insectos voladores y arácnidos. Con su excelente vista y perfectamente camuflada, permanecerá quieta esperando alguna presa. La ribetina baética, es otra mantis que podemos encontrar en las zonas de matorrales, de la reserva natural. Con sus colores pardos o grisáceos, les ayuda a camuflarse en estas zonas áridas de poca vegetación. La ribetina, al igual que resto de mantis es depredadora, donde su arma principal son sus patas delanteras, dotadas de fuertes púas con las que caza a las presas. Los lepidópteros como la mayoría de los insectos, pasan la mayor parte de su vida en estado larvario. Los lepidópteros en su estado larvario, los llamamos orugas o gusanos. Gusanos como este, que ha adoptado el color de su planta nutricia, para pasar desapercibido de los depredadores. Por el contrario la oruga de la papilio machaón, es muy vistosa con llamativos colores. Las larvas cuando son jóvenes son negruzcas y con manchas rojas. Es en el estado adulto de la larva, cuando adquiere su coloración típica. Su coloración aposemática, indica que algún riesgo corre el depredador, que quiera apresarla. Pasan la mayor parte del día alimentándose, y entre comida y comida una cabezada que nunca viene mal. La lasiocampa serrula, una mariposa nocturna es una habitante habitual de la reserva natural. La oruga de la lasiocampa es de tamaño considerable, llegando a alcanzar los 8 centímetros. Dotada de pelo urticante, no se hace muy apetitosa para los depredadores. Las orugas, al desplazarse muy lentamente, les hace unas presas fáciles para los depredadores. Son en el estado adulto, como más apreciado es este insecto, las mariposas son muy apreciadas por los coleccionistas.